Vaya. Es algo que conozco desde niño, que viví aquí cuando tenía apenas 10 años, y desde entonces Piura ha sido una experiencia central de mi vida, las personas que conocí, las cosas que hice y que vi, también las que leí en los dos años que viví en Piura, me han acompañado por el resto de la vida, y como todos ustedes lo saben de sobra, han sido una fuente riquísima de materiales de trabajo para mis novelas, para mis cuentos, para mis obras de teatro, e incluso mis ensayos. Hace poco les decía al grupo de personas que han tenido otra muestra de la generosidad de los turanos, la iniciativa de formar un instituto que lleva mi nombre. Más calma, esta vez es una cosa muy especial. ¿Qué ha pasado, doctor? Estamos viendo el cruce de Gallardites al doctor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Más atrás, más atrás. Más atrás. Ahí hay un grupo de estudiantes. ¿Dónde le va? 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 A ver... Gracias a usted, por favor, nuestra ciudad. Sí, por eso estamos aquí recibiendo conocimientos. Gracias. 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 Le compramos el algodón. Los demás. ¡Wooow! Mucho gusto, me encantamos. Muchas gracias por tener esto joven. ¿Me recuerdas cuando yo era jovencito también? Alguna vez fui jovencito también.